¿Qué es el roble americano? Estamos en la sala de barricas. En esta sala tenemos unas 3.000 barricas aproximadamente, 80% de roble americano y 20% de roble francés. Son roles muy distintos y que aportan al vino unos perfiles aromáticos muy diferentes. En el caso del roble americano aparece un punto goloso y un punto againillado. Sin embargo, en el roble francés lo que predomina fundamentalmente o lo que nos cede el roble al vino es el toque especial. La crianza se realizan dos fases. Inicialmente, en esta parte que tenemos aquí, que sería la fase de la crianza en el roble, que es en la que el roble intenta ceder al vino determinados compuestos y sensaciones. Y la segunda fase sería el reposo en botella. O la fase de crianza en botella con la que se complementaría la parte de la crianza.